Y ahora que el presidente López Obrador terminó su sexenio, que por cierto no crean que ha dejado de luchar, él se fue a Palenque y ahí está escribiendo un libro, ese libro que escribe sobre la grandeza cultural de México, que él ha planteado que radica en las culturas originarias, en nuestros pueblos originarios. Así que en unos tres años más o menos vamos a estar leyendo el nuevo libro del presidente López Obrador. Pero terminó su sexenio y ahora nos toca a todas y a todos continuar con esta transformación. ¿Y qué significa el segundo piso? ¿Qué significa continuar con la transformación? Uno seguir con los mismos principios, las mismas causas que dieron origen a nuestro movimiento. ¿Cuáles son esos principios? Gobernar con el principio de por el bien de todos, primero los pobres.